Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en día todos estamos preocupados por nuestra alimentación. Y está bien, es algo bueno. Es importante que nos alimentemos bien y que busquemos cosas que nos hagan crecer mejor y estar sanos. Pero, ¿te has preguntado de qué cosa alimentas tu espíritu? A veces alimentamos nuestro espíritu con resentimientos, con rencores, con deseos de venganza, con el chisme, con el hablar mal del otro. Y eso no está bien, eso no alimenta, sino que intoxica el espíritu. Entonces tenemos que buscar cosas que nos alimenten, que nos hagan bien. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Por dónde podríamos buscar un camino para mejorar en esto? Yo te recomiendo algo. Aliméntate de los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Cuáles son esos sentimientos? La bondad, el perdón, la paz, la reconciliación, la generosidad, el ayudar y querer ser mejores. Entonces, dejemos de lado lo que quizás nos empacha, pero no nos alimenta. Y más bien, alimentémonos de los sentimientos de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.